Ya tenemos en la línea al licenciado Andrés Ataide Rubiolo, diputado local del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Señor diputado, muy buenas tardes, te agradezco el que nos tome la llamada. Al contrario, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todas y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Mira, preocupados como cualquier ciudadano, ¿no? Hoy nos subimos al metro y vemos que falta mucho por hacer. Yo no sé si el presupuesto que tiene es suficiente. ¿Qué se hizo con este ejercicio fiscal para 2018? ¿Se tomó en consideración al metro con sus necesidades? Mira, en el presupuesto de egresos de la federación, sobre todo se utilizan recursos para el sistema de transporte colectivo metro, en lo que viene estipulado en el Fondo de Capitalidad, que lamentablemente, pues como acaba de comentarlo el diputado Vidal en ciertos rubros, el Fondo de Capitalidad no es la excepción. El Fondo de Capitalidad también, a diferencia de ejercicios fiscales anteriores y de presupuestos de egresos de la federación anteriores, también sufre una disminución y es, me queda claro y coincido con lo que comentaban ahí en la mesa, pues una señal muy clara de que para el gobierno federal, para el partido tricolor, pues la Ciudad de México, pues no, no importa mucho. ¿Consideras que en algún momento llegaremos a tener un excelente servicio o un servicio de calidad que nos merecemos los que habitamos en esta Ciudad de México con respecto al metro y en la Ciudad de México, así como están las cosas? Yo estoy convencido de que sí, y también coincido con lo que se decía que hace falta voluntad política. Mira, justamente este incremento de 3 a 5 pesos dio origen a lo que hoy se conoce como el fideicomiso del metro, el Fimetro. Ese diferencial de 2 pesos vino a nutrir este fideicomiso y a raíz de la consolidación de este fideicomiso se generaron 11 compromisos para que con este margen, este diferencial, pues se pudieran cumplir. Lamentablemente a 4 años de la generación de este fideicomiso y de los compromisos generados, pues solamente se ha cumplido uno y de manera muy parcial. Me parece que son varias las razones. Una, sí, falta de habilidad administrativa en términos de licitaciones, de compra de insumos, de mantenimiento, etcétera, pero definitivamente también otra que por los mismos insumos que requiere el metro, muchos de estos insumos se tienen que importar. Es decir, nosotros como gobierno, bueno, el gobierno de la ciudad tiene que comprarlos, licitarlos en dólares. Y el dólar en su relación respecto al peso se ha venido apreciando en los últimos años y esto ha impedido que este diferencial de 2 pesos pues marque la diferencia. Entonces este fideicomiso en lugar de permitir un incremento en el mantenimiento o compra de insumos más bien ha servido simple y sencillamente para venir haciendo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, un mantenimiento no óptimo, más de lo mismo. Y yo estoy convencido que el gobierno de la Ciudad de México tiene recursos, tiene maneras para poder redestinar mucho recurso público para el mantenimiento y sobre todo para el mejoramiento del servicio que ofrece el metro. Durante los últimos años hemos visto un incremento marginal a lo que se destina al metro. Te pongo un ejemplo. En el 2015 se destinaron 15 mil millones de pesos. En el 2016 prácticamente lo mismo. Y para el 2017 se le dieron mil millones de pesos más. Yo esperaría que para la aprobación del paquete económico a finales de este año para la Ciudad de México pues al metro de una buena vez se le inyecte una buena cantidad de lana para que se puedan cumplir estos 11 compromisos que se originaron a raíz del nacimiento del fideicomiso. Por supuesto. Pues te agradezco mucho, licenciado Andrés Atayde Rubiolo, el que nos hayas hecho esas reflexiones y hayamos podido conversar con lo que está pasando en el metro. Lo que sí me queda muy claro es que yo conocía funcionarios públicos que están ahorita en el metro que llegaban a pie en camión caminando y hoy los vemos de traje de esos finísimos y de coches que, uh, ya quisiera uno a lo largo de toda la vida poder tener para comprarse por lo menos la llanta de esos cochecitos. Muchísimas gracias, señor diputado. Al contrario, hasta luego. Y estamos al pendientes respecto, insisto, a lo que nos manda el gobierno como propuesta de paquete económico.